Primera jornada provincial de agricultura periurbana. Esta idea surge el año pasado a partir de una de las comisiones que tenemos trabajando, que es la Comisión de Agricultura Urbana y Periurbana, que conduce un colega, Marcelo Leruzzi, que son los que realmente tienen el mérito de haber organizado toda esta jornada, toda esta movida. Y bueno, veíamos que era un tema interesante, que era un tema que todavía no se viene abordando en los distintos espacios, ni en los espacios profesionales, ni en los espacios de investigación. Son temas que se tocan habitualmente, pero no se había armado una jornada en donde se podía concentrar básicamente todo el conocimiento que hay hoy. Obviamente no pretendíamos incluir o integrar todo el conocimiento, sino por lo menos lo más representativo, referido a este tema que es altamente conflictivo. Bueno, esto se trabajó con INTA, se trabajó con la Cámara de Productores Hortícolas, está Juan Perlo, se trabajó con las cuatro facultades, se trabajó con el Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba y FEPUC, la Federación de Procesiones Universitarias de Córdoba, la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, municipios, la Secretaría de Asuntos Municipales que está Juan Escoto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y un sinnúmero, a veces uno cuando enumera por ahí se puede olvidar de alguno, pero realmente la convocatoria fue muy importante y todos participaron de apoyar esta iniciativa.